Hola, bienvenidos a laberintos, todos los caminos del conocimiento, si ustedes han notado los últimos capítulos hemos querido mostrarles diferentes escenarios de la universidad, hoy nos encontramos en las afueras del teatro Gabriel Obregón Botero de la Universidad de Medellín, pero bueno démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, este es el profesor Diego Augusto Arango, profesor de tiempo completo de la Facultad de Comunicación y vamos a hablar un poco de Facebook, una investigación bien interesante que está adelantando durante este año, Diego, bienvenido a laberintos. Muchas gracias Mauricio por la invitación. Bueno, como es ese cuento, porque ahorita que estábamos hablando, antes de iniciar el programa te preguntaba por el título de la investigación, yo estuve leyendo un poco también sobre lo que has adelantado en ella, pero es muy largo, porque no me lo recordás y empezamos a hablar un poquitico de él. Bueno, el título es, del álbum real al álbum virtual. Del álbum real al álbum virtual. Nuevas maneras de narrar la vida cotidiana a partir de la aparición de la fotografía digital y su publicación en espacios de internet. Muy bien, suena muy interesante, algo largo ese título, pero bien interesante. Pero antes de empezar a trabajar sobre el tema, Diego, ¿por qué no hablamos un poquitico de cómo llegas a investigar eso? ¿Por qué decís, bueno, yo necesito cruzar, y si me equivoco me corrige, cruzar el álbum que hemos estado acostumbrados durante muchos años y voy a mezclarlo con todas las fotos que se están publicando en Facebook. Si estoy equivocado me dices, pero es por ese lado. Por ahí es el asunto. Ok, ¿cómo se inspira en ese cuento? Bueno, primero el interés nace de investigar, obviamente. Estando en la facultad nosotros tenemos la posibilidad de presentar proyectos de investigación. Obviamente, pues, el interés mío es la fotografía, es la asignatura que yo dicto. Y hay una cosa que sí me tenía un poquito bloqueado antes de empezar a investigar y es que yo quería un tema que se relacionara directamente con nuestro entorno, con nuestra realidad, con nuestro espacio universitario, con los muchachos o los que dicto clase, con uno. Entonces, quería buscar un tema que se adaptara a estas condiciones que yo mismo me ponía. Pensando que la investigación debe ser eso, pues, para mí la investigación debe ser algo muy cercano a nosotros. Yo creo que partiendo de ahí se disfruta más. Entonces, ese fue como el punto de partida. Lo otro es la observación de cómo van cambiando las costumbres a partir, pues, de la aparición de espacios en internet que publica fotografías. Entonces, uno se devuelve al álbum familiar y se devuelve a esas maneras que tiene la gente de contar su propia vida. Bien, entonces, ahí logro identificar dos aspectos bien importantes. Uno es tu rol como investigador, la pasión de investigar. Y a eso yo le añado otra cosa interesante y es que la investigación se convierta como en un soye, como, hey, vamos a hacer algo bacano que no sea el investigador encerrado en su oficina y buscando teorías y comprobando teorías, sino que se convierta en otra cosa más social. Ese es un componente, ¿cierto? Sí, para mí es muy importante y es básico, porque a mí me gusta hacer cosas, pero que las disfrute. Entonces, yo no me voy a meter a hacer algo que me generara desespero, que me generara angustia, encierro. No, aquí me parece que lo que se encontró primero que todo es eso, que la investigación fuera algo que se disfrutara, un soye, como vos decís, y hasta el momento ha sido eso. Y el segundo elemento, perdón que te interrumpa, es cómo tu posibilidad de llevar lo que transmitís en el aula de clase y tu especialidad, que es la fotografía, poderla investigar. Sí, exacto. Es que uno, bueno, como docente uno está todo el tiempo preocupado por investigar, pues, para uno, ¿cierto? Leer, buscar cosas. Entonces, es encontrar la posibilidad de que todas esas lecturas que uno tiene, las experiencias en clases, el contacto con los muchachos se empieza a materializar en una investigación. Ok, ahora sí, ya que conocemos ese antecedente, Diego, empecemos a hablar del título. Entonces, del álbum de fotografía... Al álbum real, por así decirlo. Al álbum real, sí, del álbum real. Al álbum virtual. Al álbum virtual. Ahora sí, ¿qué objetivo persigue tu proyecto de investigación? Es un proyecto, según me contabas, detrás de cámara, a año y medio, ¿cierto? Sí, son 18 meses. 18 meses de trabajo investigativo. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue la investigación, Diego? El objetivo principal es conocer las maneras en que se utiliza la fotografía en estos espacios virtuales para contar la vida cotidiana de la gente. Entonces, devolviéndonos un poquito al tema del álbum real al álbum virtual, nos ocupamos primero de encontrar cómo la gente cuenta su vida. Los seres humanos estamos dados a contar lo que nos pasa, ¿cierto? A través de la... de lo oral... En este momento que empezas a enunciar eso, Diego, estamos hablando un poco de la fotografía o de cómo las personas cuentan las historias, sin hablar... No, primero, sin hablar de fotografía. Correcto. Sí, que es un punto de partida interesante porque es darnos cuenta que el ser humano siempre ha contado lo que le pasa. A través del oral, los jeroglíficos, a través del diario íntimo, tan conocido por nosotros, el chismógrafo, los diarios de viaje, pues siempre hay unos más juiciosos que otros. Yo, por ejemplo, no me aguanto contar mi vida día a día en un papel, de pronto el uso de espacios virtuales lo acerca uno más a eso, pero es algo muy común en los seres humanos. Entonces, desde ahí hay un punto de partida, antes de la fotografía. Antes de la fotografía. Correcto. Entonces, en ese orden de ideas, aquí imaginándome, ¿qué has encontrado antes de que lleguemos a la fotografía, obviamente, antes de llegar allá? ¿Qué datos? Porque me imagino que hay una cantidad de rastreos teóricos, en textos y todo el cuento, sobre eso que son las representaciones de las historias de las personas. ¿Qué has encontrado que te haya llamado la atención en ese rastreo? Bueno, cuando uno se devuelve mucho en el tiempo, encuentra, por ejemplo, lo de los egipcios. Los jeroglíficos contaban, narraban lo que pasaba en su espacio a través de las figuras que todos conocemos. ¿Y eran públicos, cierto? Sí, claro, eran públicos. Pues estaban a disposición de la gente. Los diarios íntimos, que es una de las costumbres, digamos, más bonitas, que se ha perdido mucho en el tiempo, que se ha replanteado a partir de esto que les digo de lo digital, pero los diarios íntimos eran algo muy particular, privados. Eso sí, eran privados que incluso vendían los diarios íntimos con una cerradura, una chapa y una llave, pues mostrando cada vez que era íntimo, totalmente íntimo. Los chismógrafos, muy utilizados en los colegios, donde la gente contaba cosas, escribía cosas a partir de un elemento real, un cuaderno que se iba llenando con anotaciones de los interesados o los compañeros de clase. Los diarios de viaje, que es una cosa muy curiosa, hay personas que se van de viaje y empiezan a recopilar todo lo que les pasa en una especie de bitácora, pero todo lo que les pasa incluye que si van a cine, pegan su boleta de cine, que si montan en tren, pegan su tiquete de tren, que si viajan en avión, su tiquete de avión, la gente que conocieron. Mejor dicho, se narra segundo a segundo prácticamente todo lo que pasa en ese diario de viaje. En el diario íntimo se narran los días, o sea, se cuentan cosas. Diego, eso está muy interesante. Vamos a una pausa, ¿sí? Y luego empezamos y lo mezclamos con lo de la fotografía, ¿te parece? Esto es laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Gracias. Muy bien, continuamos en laberintos. El invitado hoy es Diego Arango, un tema bien interesante. Estamos hablando del álbum de fotografías y cómo el álbum de fotografías ha trascendido de solo un papel y se ha vuelto digital. Diego, ahorita estábamos hablando antes del corte de lo que significaban las historias a través de la historia, así suena en algo redundante, las historias que contaban las personas y las dejaban plasmadas, ¿sí? Los relatos de viaje, los cuentos íntimos en los que nos hablábamos ahorita, pero bueno, ¿por qué no hablamos ahorita cómo llegan esas historias a la fotografía? Está bien. Antes, sí quiero anotarte algo, que todas las narraciones obedecen a unos espacios muy reducidos. Algunas son íntimas totalmente y otras se abren, pero a espacios... ¿Como el diario o como el diario? Sí, claro, el diario es totalmente íntimo y las otras se abren de pronto a un espacio muy reducido, a la familia, al grupo de amigos, pero no pasa de ahí, es decir, no se vuelve público. Sí. Bueno, la fotografía, entonces, el álbum fotográfico es un elemento demasiado valioso en esta investigación. Todos sabemos lo que significa un álbum familiar. Un álbum familiar es lo que contiene la historia de la familia, de ahí parte, si se puede decir, la historia de la humanidad. A partir de esas pequeñas historias, juntándolas, se forma la historia de la humanidad. El álbum familiar reúne los momentos más felices de la familia, en pocos álbumes hay espacio para momentos tristes, no faltan las personas que publican, perdón, ponen fotografías de momentos tristes. Porque es que se vuelve muy interesante el tema y te he interrumpido todo el programa, pero es una serie de preguntas que me surgen. No sé si en ese rastreo que has hecho, identificas cuándo la familia incorpora ya el álbum familiar como tal, es decir, que empieza a hacer ese resumen, esa recopilación de las fotos. Sí, la historia, perdón, yéndonos al principio de la fotografía, en 1839, un señor de apellido Isderí empezó, se inventó una manera que se llamaba las cartas de visita, que eran fotografías que se hacían las familias o las personas y que se intercambiaban cuando se hacían visitas a otras personas o a otras familias. Ese intercambio de fotografías... Era como una carta de presentación. Sí, era como una carta de presentación, una tarjeta de presentación, pero era una fotografía. Este señor se hizo rico con eso, después se arruinó, pero él, digamos que patentó esta manera de coleccionar imágenes. La gente las intercambiaba y las iba agrupando. Esa forma de agruparlas o esa manera de agruparlas generó en el álbum familiar. Entonces, si los devolvemos, es muy lejos donde empieza esa manera de almacenar esas fotografías. Entonces, en 1888 la Kodak es la que empieza o democratiza la fotografía con la fabricación de cámaras muy portátiles. Digamos que es el primer momento en que la fotografía se democratiza porque se fabrican cámaras muy pequeñas y llegan a la gente. Entonces, la premisa de mercado de Kodak toda la vida ha sido que la gente fotografie sus rituales. Los seres humanos somos seres de rituales. Entonces, el bautizo, primera comunión, cumpleaños, la Kodak le decía a la gente que fotografiara sus momentos. Incluso, pues, el famoso eslogan que es apriete el botón que nosotros hacemos y el resto, facilitaba a la gente tomar fotografías de esos momentos. Entonces, la gente empezó a fotografiar sus viajes, sus cumpleaños, todo lo que tenía que ver alrededor de la familia. Olvidando un poco el fotógrafo tradicional que era el fotógrafo de estudio, donde también había un ritual para ir donde él. Claro, cuando se ponía la mejor pincha, la foto familiar, el maquillaje. Digamos que el aporte mayor de la Kodak fue que sacó la fotografía de esos espacios tan exclusivos y los llevó a la gente a sus propias casas, a sus propios espacios. Entonces, la gente empieza a fotografiar, a fotografiar todo lo que pasa en su círculo más inmediato. Eso es lo que acaba de... A representar sus imaginarios, ¿verdad? Claro, sí, sí, su propio espacio, que es lo que conforma su vida, ¿cierto? Eso es lo que le da como más impulso al álbum familiar. Así sucesivamente entonces va avanzando en el tiempo. Ya se fabrican cámaras más de mejor calidad, la gente tiene más acceso a ellas. Hay ciertos rituales alrededor del álbum también. El álbum familiar encuentra, cuando uno se empieza a mirar álbumes, así pues en la investigación empieza a encontrar que la gente escribía sobre las fotos o describía lo que pasaba, hacía pues una relación con los espacios que se mostraban ahí, pegaba pequeños objetos alrededor de las fotos, pues había todo un ritual alrededor de eso. El álbum familiar es tan importante que incluso a nosotros demás que nos tocó, cuando uno empezaba a visitar a una chica, que iba uno a la casa, pues ya es muy diferente. Uno llegaba a la casa, el momento en que te mostraban el álbum, la mamá y la chica, te mostraban a un familiar, era una especie de aceptación en la familia. Claro. Entonces... Como esta es nuestra, lo que hablábamos ahorita, esta es nuestra carta de presentación y esta es nuestra historia. Sí, te estamos mostrando nuestra vida, entonces te estamos mostrando cuando la niña estaba chiquita, disfrazada, mueca, bañándose en la bañera, los quince, que nadie quiere mostrar, pero todo eso, cuando lo hacían, o sea, hacía que fuera visto por uno, era una especie de aceptación, porque el álbum familiar sigue siendo muy privado, al menos en un espacio muy íntimo. Ese dato es importante, o sea, eso es uno de los hallazgos que has encontrado, o sea, el álbum familiar sigue siendo algo personal, algo de la familia, no público. Sí, no público. No público. Bueno, entonces, ahorita, después del corte, Diego, vamos a empezar, es cómo se traslada ese álbum familiar, que es algo más análogo, en el papel, que lo podemos tocar, algo más digital. Sí, es una cosa, es un objeto. Sí, es un objeto. Que se guarda en un espacio especial, que se pone decoración, que se le ponen las hojas estas que son como con telarañas, que se le ponen las esquinitas en cada foto, hay todo un juicio. Y muchas familias, claro que es eso, lo que planteabas, un ritual. Sí, es un ritual. Entonces, se le pone, estuvimos juntos acá, le ponen título, le ponen colores, seleccionan las mejores fotografías. Exacto. Y es muy de la familia, muy, muy, bueno, se queda en la familia hasta que se muera el último. Por eso es tan sorprendente cuando, una vez en San Alejo me encontré, en los cachivaches que venden allí, unos álbumes en venta. De verdad. Es muy doloroso ver cómo se está vendiendo la historia de una familia, haciendo saber quién era. Y ahí estaban en venta, tirados en el suelo. ¿De quién eran? ¿Por qué? No sabe uno. Ahorita, entonces, continuamos en cómo traslada ese cuento del álbum familiar al Facebook, ¿cierto? Muy bien, esto es Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Ya regresamos. Regresamos de nuevo a Laberintos, todos los caminos del conocimiento. Hoy es un tema bien interesante porque al parecer Facebook se está apoderando de la sociedad y tenemos a Diego Arango, un especialista de la fotografía, docente, investigador. Y está haciendo eso, está estudiando la relación que tiene Facebook con el álbum familiar y todo ese cuento de las fotografías. Diego, llegamos ya a la parte interesante y es cómo se traslada el álbum de fotografías familiar. Sí, que ahorita hablamos que era algo privado, que era algo cerrado, de unos cuantos, y llega a Facebook. Y parecer que todo el mundo publica fotos en el Facebook del cumpleaños, de la primera comunión, en fin, y ya nadie le da pena mostrar tal cosa. Pero la pregunta inicial para que empecemos a hablar de eso, Diego, porque se vuelve muy interesante y te lo he repetido durante todo el programa, es cómo se traslada el álbum familiar a Facebook. Hay algo muy importante antes de continuar y es aclarar que ahorita, antes mencionaba que la Kodak fue la empresa que… Por allá en 1888. En 1888 popularizó la fotografía con la fabricación de cámaras, que es como el primer gran momento de la fotografía. Sí. Y el segundo gran momento considero yo que es la aparición de la fotografía digital. La imagen digital es un punto de partida, pues otro de los puntos de partida, un rompimiento con lo que se venía manejando hasta el momento, sin hablar todavía del álbum familiar, solamente hablando de lo que significó la fotografía digital. La fotografía digital, ¿qué hizo? Facilitó las cosas, como toda la tecnología facilita la vida del ser humano. Entonces, lo que hace es que a través de la fabricación de unas cámaras y de una implementación de una tecnología digital, le da a la gente la posibilidad de hacer fotografías de una forma más sencilla, más fácil. Entonces, la gente ya no tiene tanto problema para fotografiar. Antes tenía problemas con la exposición, o sea, las fotos quedaban oscuras. Uno no sabía cómo quedaba la foto. No, pues las cámaras estaban programadas para un disparo en un tiempo de duración exacto, entonces tenías que tener buena suerte para la luz, en fin, pero la gente le cogía el tiro a pesar de todo. Las cámaras traían unos formatos muy pequeños de negativo, pues no olvidemos la cámara 110, la cámara planita esta. ¿Quién no tuvo 110, Diego? ¿Usted tuvo 110? Claro, claro, obviamente. Todos tuvimos 110, incluso después la empezaron a regalar en todas partes. Claro. Porque el negocio era que la gente tomara fotos para revelar. Exacto, ese era el negocio. Entonces, te daban la cámara de una forma muy fácil, regalada muchas veces. Entonces, la fotografía digital soluciona primero que todo eso, que cualquier persona puede tomar una cámara digital bien tomada. Otra cosa es que quien esté detrás sea fotógrafo o no, que tenga conceptos de composición, que tenga conceptos de estética a la imagen, en fin. Pero cualquier persona puede tomar una foto y le queda bien tomada en cuanto a lo que es la calidad de la luz, el manejo del tiempo de exposición, todo eso. Entonces, ahí hay algo. ¿Qué puede revisar? Ay, me quedó mal, la repito. Claro, puedes mirar en tiempo real si te sirve o no te sirve, la borrás. O la volvés a tomar, te das cuenta si te quedó movida. No sabes por qué te quedó movida, pero te quedó movida y la volvés a tomar. En las otras cámaras tenías que revelar, te quedaron oscuras y listo, no puedes hacer nada. En cambio acá… Ese es un elemento bien importante, o sea, la llegada de la era de lo digital, de la fotografía digital, a ese proceso que vos haces investigativo. Y la internet, la internet a través del momento de la internet, pues la web 1.0 es el momento en que la web ofrece o se piensa que es un espacio solamente para vender cosas. Sí. Todos sabemos lo que pasó con el momento en que se estalla la burbuja. Y la web 2.0 que es la aparición de espacios para comunidades virtuales. Sí. Entonces, ya es hacer comunidad a través de la internet, es hacer lazos de amistad, hacer redes académicas, ya se le da otro uso a la internet. Y obviamente detrás de eso está el manejo del espacio publicitario. Pero la prioridad ya es otra, ¿cierto? Ya se hace grandes grupos y a través de esos grupos hacer investigaciones de mercado, pues tener bases de datos para facilitarle a las empresas cómo llegar a las personas. Bueno, entonces, la internet empieza a ofrecer esos espacios de comunidades virtuales. Y aparecen espacios como MySpace, como Facebook, Flickr, que son espacios donde… High 5. Sí, High 5. Bueno, hay otros por ahí. Pero digamos que en este momento los más importantes son MySpace, Facebook y Flickr, con unas connotaciones o unos usos muy diferentes. El MySpace es, digamos, que dirigido a un público más adolescente. El Facebook es un público más universal y el Flickr es un espacio más, digamos, que a la búsqueda artística, entre comillas, de las personas aficionadas a la fotografía. Entonces, hay ahí tres posibilidades. Nosotros detuvimos en Facebook inicialmente, considerando que Facebook se convierte en un espacio, pues, muy de moda. Obviamente, ahora la gente está hablando de Facebook todo el tiempo. También es muy claro anotar algo, que Facebook es un espacio que uno entra porque quiere. O sea, nadie lo obliga a uno. Y publica uno lo que quiere. Exacto. Entonces, la gente muchas veces se queja de Facebook diciendo que se convierte en algo muy horrible, pero uno es el que toma la decisión de entrar y uno toma la decisión de salir. Entonces, en ningún momento te están obligando a entrar. Y a subir las fotos y a comentar y a escribir. Sí, entonces, los que se quejan de eso, pues, me parece que después de hacer un uso muy grande del Facebook, pues, de hacer publicaciones de fotografías, de todo tipo, ahora dicen que es muy horrible, pero es una decisión que se tomó. Simplemente se sale y punto. Diego, en 15 segundos, porque se nos acabó el tiempo, ¿cuál ha sido, hasta el momento de la investigación, el mayor hallazgo de tu investigación? Bueno, el orden de la investigación es orientado a encontrar los usos de la fotografía en Facebook. Entonces, encontramos muchas relaciones con el álbum familiar. Ahorita te mencionaba que la gente escribía sobre las fotos en los álbumes familiares. En Facebook es totalmente igual. La gente etiqueta las fotos, está describiendo los lugares. Simplemente, la diferencia más grande es que los álbumes se vuelven públicos, pero también hay una consideración, que no son públicos para todo el mundo, a no ser de que uno quiera. Si uno quiere, los hace públicos para todo el mundo. Incluso gente de otro país lo puede ver tranquilamente, pero uno también puede ir escogiendo quién los ve. Sin embargo, se van formando redes y se va ampliando la telaraña y ahí es donde de pronto encontramos la diferencia mayor con el álbum familiar, que es donde ya cualquier persona puede entrar a verlo. Otra consideración es que el álbum familiar se divide en miembros de la familia. Entonces, digamos que hay familias que tienen álbumes en Facebook, pero también empiezan a generarse álbumes de miembros de la familia, de los hijos, del papá. O sea, ya es un álbum personal de los miembros de la familia. O sea, son diferentes álbumes de una sola familia. Diego, desde ya la invitación, por ahí en dos meses, a que nos siga contando porque está muy interesante el tema. Sí, en este momento la investigación está en que vamos a empezar a explorar unos casos muy puntuales de usos de Facebook en cuanto a la fotografía. Diego, muchas gracias por estar en Laberintos. Mucho gusto, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Laberintos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Laberintos